Bello teatro, que es Sentimientos de la Nación, que es un orgullo para todos nosotros que cada vez se construyan más pasos para el arte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con la orquesta Filarmónica de Acapulco. Hemos escogido un repertorio que, bueno, espero que nos permita el abrazo que tanto nos gusta. Triñuelita Parra, gracias a la vida. Aplausos No tengo nada que sentir, eso es peor. No tengo nada que sentir, eso es peor. Aplausos 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 ¡Gracias! Esta parte del río lo plasmaron al río Huacapa, en sus mejores tiempos se bañaba la gente, lavaba ropa... Ahora decimos el río Nilo, ni locuelas, ni lobeas, ni nada... Esta es la catedral de Chisfancico, donde fueron dictados los sentimientos de la nación. Esto se ve realmente el típico de Guerrero, está en las iglesias, el abrazo de Acatema, de mi vida Guerrero, que fueron los que consolidaron la independencia nacional. ¡Oye qué bonito! ¡Qué barba! Están las tortillas, pozole, y todo. ¡Pozole! ¡Pozole! ¡Vamos a comernos un pozole! Esta es la catedral de Hiciena, con el ex señor Maciluco, que trajo algo ahí que quita llamar... ¡Sigiliano! ¡Sigiliano! Este, casi 60 metros de mural. Se llevaron dos meses y medio los artesanos, que se les estaba exigiendo. Dos meses y medio, casi 60 metros de mural. Así que los rastos artesanales son los que predominan. Es que es chistoso porque, digo... Las cabezas... Podrían haber empezado con las cabezas de este tamaño... Sí, sí, sí. Totalmente lo bello de esos... Esos son los rastos artesanales en sus... ¡Qué barba! Ahí está el Acapulco. Ahí está la quebrada. Ahí está los edificios y ya está el guerrero. Ahí está todo el estadio de Hiciena. Ahí está las regiones. Y lo más bonito, lo que más me gusta a mí... Señoras, por favor, se me da permiso para que podamos tomar... La Filarmónica. Aquí está Santa Prisca. Y al final, lo único que hay de color es la bandera de Hiciena. ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? Está padrísima. Está padrísima. Y aquí es cuando se le debe tomar la foto porque... Se le debe tomar la foto, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. A ver, venganse mi secretario. A ver, aquí, aquí. ¿Cómo estuvo tu concierto? Ay, estoy realmente feliz de haber conocido este teatro. No imaginaba yo un auditorio con estas características, con un auditorio moderno, con todo lo necesario como para que uno se sienta como artista cobijada, no solamente técnicamente, con un público maravilloso. Los felicito, felicito a Chincuancingos, felicito a Guerrero por darle importancia a la construcción de estos recintos que nos ayudan a seguir distribuyendo la cultura, no solamente de México, sino de toda nuestra América Latina y del mundo. Entonces, muy contenta de haber estado en la programación de este auditorio Sentimientos de la Nación. De verdad, se los agradezco tanto. Y fue, para mí, una de las noches más bonitas de mi vida. Gracias. ¿Cómo viste la respuesta de la gente? ¡Qué barbaridad! No, es que yo ya no podía recibir más flores. Este... Fue un detalle precioso. La gente es... Me voy llena de todo el calor humano que recibí hoy. Con muchas ganas de regresar. Espero que me traigan de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque... Conozco mucho esta tierra y se parece mucho al país de donde yo vengo. Aquí también. Yo me acuerdo que hace muchos años, en 1980, cuando yo cantaba por aquí, encontré el cajón peruano aquí en una plaza de Chilpancingos. Nada más que era tocado por dos personas en lugar de por una. Uno la cargaba y el otro la golpeaba. ¿No? Y yo dije... ¿Cómo? Un cajón peruano. En Chilpancingos lo vine a encontrar. Guerrero es una tierra que es... La siento como mía. Este... Soy... Soy parte de... De la historia de Guerrero desde 1980 y Guerrero es parte de mi historia desde que llegué también. Gracias. Gracias. Gracias, Tania. Gracias, Tania. ¡Vámonos! ¡Vámonos!